Tra, 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 se te ve la nalgotas Tra, 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 se te ve la nalgotas Tra, 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 se te ve la nalgotas Tra, 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 se te ve la nalgotas Ante mamacita que te voy a buscar hoy Yo soy el que le compras y le quitas la tior Se te ve la nalgotas porque te pusiste lilito bajo en la ropa Siempre te veo chimba pero ya estoy tragado y te veo chimbota Están rojitas las agitadas Cuando fumas se pone más bellas También tiene pa' la botella Y con su amiga conchado se quedará Están rojitas las agitadas Cuando fumas se pone más bellas